Yo soy Diego Guzmán y te presento las noticias más relevantes de esta semana. Este 27 de abril inician las asesorías de bachillerato. Cúrsalo en tan solo 18 meses. Regístrate en tu sede más cercana. Localízala en www.upap.edu.mx-contacto. Da el primer paso hacia un futuro brillante. Sintoniza la barra programática de Upap Multimedia. El martes, Maffer Cruz te presentó Miradas Diversas, donde se abordó el tema de roles y estereotipos de género. De igual forma, Abigail y Alondra transmitieron Mente Sana en Cuerpo Sano, donde hablaron sobre el autismo. El jueves, Alondra Bonilla te presentó Conecta Upap, en el marco del Día Mundial de la Homeopatía. Y hoy viernes, Jersey Manzúric te presenta En Caso de Emergencia, acerca de la macroferia infantil Aprendo a Cuidarme, de Protección Civil en Boca del Río Veracruz. Y por supuesto, todos los viernes a las 15 horas en Noticiero Upap. Conoce el Centro de Formación y Capacitación Upap Training, donde encontrarás microcursos en línea de libre acceso, así como también cursos de formación y capacitación. Visita www.upap.edu.mx-cursos. El pasado lunes 8 de abril se presentó el histórico eclipse total de sol, el cual cruzó América del Norte pasando por México, los Estados Unidos y Canadá. En Veracruz se observó de manera parcial, mientras que en otros estados de la República Mexicana, como el Mazatlán Sinaloa, se presentó de forma total creando un espectáculo astronómico. En días pasados, teniendo como sede en el estadio jalapeño Heriberto Jara Corona, se llevó a cabo el World Parathletics Grand Prix Jalapa 2024, donde en materia deportiva participaron diversos países, además se realizaron eventos culturales y artísticos. Cuidemos de nuestros árboles y animales en esta temporada de altas temperaturas. No provoques incendios en áreas naturales y reservas ecológicas. Si ves un incendio forestal o de pastizal, repórtalo y denuncia a quienes lo provocan al 911 emergencias. Pasa la voz, donde no hay fuego, hay vida. Síguenos en UPAP Multimedia a través de las redes sociales. Encuéntranos como upap.edu en Facebook, UPAP Rectoría en Instagram y TikTok, UPAP Oficial en Twitter, UPAP Multimedia en YouTube y en nuestra app la puedes buscar como UPAP Multimedia desde tu dispositivo Android en Google Play, donde encontrarás noticias, editorial, fotos, radio, programas y más. También ya puedes descargar la edición número 17 de la revista digital institucional Conecta en www.upap.edu.mx-editorial. Esto es el Noticiero UPAP. ¡Gracias! ¡Gracias!